hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo instalar extensiones en visual studio code yo bueno ya tengo abierto aquí lo que es el editor para poder hacer el ejemplo y bueno vamos a crear bueno vamos a ir aquí a extensions para instalarlas en este caso bueno se instalan directamente aquí en extensions y aquí buscamos la extensión que necesitamos por ejemplo si yo quisiera una extensión para formatear el código pues pongo prefiere y aquí bueno ya les aparece la opción de instalar aquí pueden ver instar instar y si le dan en instar se instala lo que es ya la extensión aunque ya depende mucho de cuál esté cuál extensión necesiten por ejemplo si necesitan una de angular ponen en el buscador angular aquí bueno ya pueden empezar a ver cuál pueden instalar y aquí por ejemplo si yo quisiera instalar esta extensión nada más le doy en instalar se piensa instalar y cuando dice disable significa que ya se instaló y no es necesario reiniciar el editor simplemente ya se instala aquí y ya pueden trabajar con la extensión si quieren otras extensiones van bajando y buscando la que ocupe no pueden poner tan solo lo que es el nombre del desarrollador por ejemplo aquí podemos poner este y de esta manera les va a aparecer lo que ese desarrollador ha hecho por ejemplo este de aquí si es la única pues nada más va a aparecer ese pero como les comento aquí buscan la extensión que necesitan de acuerdo también bueno esto es hacerlo desde visual studio com recuerden estamos aquí y venimos extensión y aquí directamente en el buscador ponemos la extensión que ocupamos de acuerdo ahora si no lo quieren hacer desde aquí podríamos venir igual ahora a lo que es a visual studio com a la página oficial entramos desde aquí visual studio com entramos a esta de aquí que es la página oficial recuerden aquí venimos aquí donde dice extensions nos va a abrir el marketplace aquí esperamos unos segundos a que se abra aquí bueno les va a abrir lo que es el marketplace aquí pueden ver que ya estoy en visual studio com y aquí vienen las extensiones esto es por si no lo quieren hacer directamente aquí en el editor pues aquí buscan la que necesiten por ejemplo pueden poner igual aquí vienen ya varias como por default pero pueden buscar aquí por ejemplo de angular aquí bueno pueden ir ya buscando la que ocupen pueden entrar directamente aquí por ejemplo esta de snippets ver en history le pueden dar desde aquí en install de hecho también y desde aquí les va a abrir directamente lo que es en 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 visual studio com aquí le dan en abrir y lo instala o pueden instalar el paquete aquí le pueden seleccionar como les comento o versión history descargan la versión más actual o la que necesiten se descarga aquí vean como ya se descargó y aquí bueno vienen ahora visual studio com y bueno vamos ahora nuevamente a extension y le pueden dar en estos tres puntitos y aquí nos dice instalar from bsi x y aquí bueno ya les va a abrir esta parte de aquí buscan la extensión le dan en instalar esperan unos segundos y aquí ya vean como ya se instaló y así es como podemos instalar extensiones ya sea directamente en la parte de aquí o directamente en la página oficial de visual studio com en el marketplace de visual studio com que es este de aquí de acuerdo espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el vídeo bye